Estamos llegando a mi rancho Cruz de Piedra En pregidios y en carreras saudados muy formales Bueno amigos ya llegamos al mentado Tepehuanes Arriba Tepehuanes, la Nación Muy cerquita hay unos pueblos que Gandarles me provocan Es purísima uno de ellos y San José de la Boca Donde encuentras un amigo de cada puerta que tocas Un beso canto una tarde, una muy triste canción Ay si mis padres vivieran, no estuvieran aquí en prisión Ya por mi hubieran hablado, me darían su bendición Para el cuerpo no hay sol, todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos, se arruinzan de mi sangre Y a cada paso que doy, son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba, triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar Recuerdo que me decía, cuando me salía a pasear Manos arriba los que vienen sin permiso Te digo de la vida mía, no te vayas a tardar Porque temo que algún día, no me vayas a encontrar Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió Por finita se quedó, en el sueño más profundo Pero desgraciado yo, que quedé solo en el mundo A llorar mi soledad, cerca de su sepultura Hay dos ríos que quedan, mira mi triste amargura Y estas lágrimas que lloro, no las lloro por cobarde Las lloro porque me acuerdo, los recuerdos de mi madre Arriba la mujer mexicana Del cielo cae una flor, en el viento de soquer Para todos mis amigos, el huérfano les canté Año de 1900, del 22, ¿qué pasó? Ya murió Lino Rodarde, el gobierno lo mató Andaba, digo en el baile, bailando con su querida Compensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida Y a los primeros palazos, la gente corrió asustada Sacaron al camino, a ver quién lo conocía Yo no soy Lino Rodarde, yo me llamo Juan y Mejía Ahí le dice el comandante, no es difícil recordarte No te llamas Juan y Mejía, te llamas Lino Rodarde Dese a los padres de Lino, que pesares tan cabales Si nos dieran libre a Lino, lo pagaríamos en reales Adiós, rancho de la boca, también el descargadero Adiós, muchachas bonitas, ya no gastarán dinero Vuela, 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 palomita Vuela y todo lo sigue volando Capurío, Lino Rodarde, ya no lo andarán buscando Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés Capurío, Lino Rodarde, en la villa de Jerez Y esto va por toda mi gente de Durango ¡Vamos arriba! Le canto a mi tierra, le canto a mi estado De aquella colonia donde yo nací Saludo a mi gente y a tantos amigos Cuando fuimos niños jugamos feliz El tiempo ha pasado, hoy me encuentro lejos Pero sus recuerdos siempre llevaré Colonia Hidalgo, ciudad de Blanco Si Dios nos permite, un día volveré Su feria es hermosa, un parque guardián Cerro del Mercado, cuando te veré Con tu maridad, ciudad de Blanco El que te visita, regresa otra vez Y ahí levanta loco a toda mi gente de Blanco Y arriba el besito Blanco querido, como te recuerdo Y a sus municipios que yo visité Vicente Guerrero, el salto y victoria Es Gómez y Lerdo, también Cuenca Més Ya por la sierra, esta de Pehuanes Me vengo a Santiago y de allí a Canatlán Donde sus manzanas son tan deliciosas Como las mujeres de su cavidad Saludo a mi gente, los que están en Chicago Vinicius y California, Atlanta y Minnesota Y te haga que así, y usted unida a la seca Las vegas de Oklahoma, pronto os veré ¡Gracias, Chicago! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!